¡Hola! ¿Cómo estáis? Os he echado un montón de menos, tenía muchas ganas de volver a grabar y veros a todos. Espero que estéis súper bien. Y bueno, hoy os traigo algo súper rico y es una receta de cocina para aprender a cocinar unos ricos cruzanes, ¿vale? Y bueno, esto lo he hecho porque como mi familia, mi hermanita y mi mamá son muy aficionadas a cocinar y bueno, pues me ha venido la ocasión perfecta para grabarlas. Y esto en casa es súper fácil de hacer, de verdad, no se tardan nada y salen súper ricos. Que sepáis que me he peinado por vosotros, ¿eh? Que yo estaba muy a gustico con mi moño, pero digo, no puede ser, ya que por una vez me voy a poner aquí, me voy a peinar un poquito, así que quede, que quede decente. Pues vamos a verlo. Primero batimos un huevo. Para pintar la masa. Para pintar la masa, que la masa tiene que ser de masa de hojaldre, la cocina del Aldi. Normalmente es del mercado, no pasa nada. Yo tendría que ser cuadrada, pero nos equivocamos, compramos esta. No pasa nada, no sale igual de otros. No pasa nada, si es redonda, cuadrada, pero mejor cuadrada. Es más fácil. Es más fácil, ¿no? Ah, pero... Podéis ver que la masa es redonda. Y las cocineras expertas os recomiendan que sea cuadrada. Porque es más fácil luego para... Para hacer los cruzanes. Pues abrimos la masa. El paquete nos ha llegado con la masa torcida. Desplazada. Porque a veces tenía que estar para allá y está para acá. Eso es culpa... Eso es culpa del Aldi. Como esto, ¿eh? Sale así... El Aldi que, mira... Ha puesto la masa un poco desplazada, pero bueno, no pasa nada. Lo estamos intentando arreglar como se pueda, pero bueno, no pasa nada. La belleza está en el interior. Ahora cogemos una paleta. Una paleta. Así con pincho y huevillo. Con pincho hecho gordo. Lo mojamos... Sí, tiene que... Ya sabes. Lo mojamos así... No. Sí. Lo mojamos así y lo espardimos. Lo espardimos. Lo espardimos, Marta. Lo espardimos. Lo espardimos. Ahora... Ahí está. Ahora hay que cortar la masa... Ojo, cuidado con lo que voy a decir. ¿Dónde está el cuchillo? ¿El cuchillo? Eso. De forma triangular. Cuidado, ¿eh? Mira, vente. Se tiene que... Así. Un triángulo. Un triángulo para allá y luego... Pero a ver si lo corta. Y ahora, un triángulo pero al revés. Empiezas de finito y acabas en más ancho, ¿sí? Y luego al revés, ¿ves? Y ahora otro triángulo pero al revés que el de al lado. ¡Ah! Y ahora, el chocolate de fundí en negro, negro de Hacendado, puede ser de otra marca, pero Hacendado, la tienes que ir partiendo así. Lo partes, porque esto viene todo junto, pues tú lo partes en cuadraditos. ¿Has visto qué bonito? El cuadradito. Aquí son de 10 gramos, pero puede ser de lo que tú quieras. Se pone en la parte... El rocicho de chocolate en la parte más ancha y lo vas enrollando como... Como, ¿cómo? Pues... Pues enrollando. Encima de él. Y antes de meterlo en el horno, se vuelve a poner huevo. A pintar con el huevo. Si, pinta esto, si eso ya lo pido. ¿Están pintados eso? Sí. Eso sí, porque le pino la puerta. ¿Ves? Así. Lo pintas así un poquillo. Ya, ya pues está. Ahora se metería en el horno. Ya esperaba. Se precalienta el horno. A 200 grados y luego 30 minutos. De 35-40 minutos de horneado. ¡Suscríbete al canal!